Estas gafas hacen el enfoque automático por ti. Las gafas desarrolladas por la startup japonesa Vixion están equipadas con un sistema de enfoque automático, ajustan la distancia focal en función de hacia donde mira el usuario. Suficiente para cambiar la vida del usuario y transformar la industria de las gafas para siempre. Incluso si todavía no todo es perfecto. La startup Vixion, filial del gigante óptico japonés Oya, presentó sus gafas con enfoque automático Vixion 01 en el último CES de Las Vegas. Estas gafas cuentan con un sensor de profundidad integrado que mide la distancia entre el usuario y el objeto de su mirada, lo que le permite ajustar la forma de dos pequeñas lentes. El resultado. Visión clara, sin esfuerzo muscular ocular. Esta tecnología podría encontrar su lugar en muchas narices, especialmente en las de personas mayores cuyos ojos tienden a perder flexibilidad. Visión sin esfuerzo. El proceso de configuración hace que sea rápido y fácil ajustar las gafas para cada usuario. Con un peso de 55 gramos y una duración de batería de 10 horas, estas gafas están diseñadas para el uso diario. Después de una exitosa campaña de crowdfunding en Japón, Vixion se está preparando para comercializar su nuevo producto y está considerando expandirse a los mercados internacionales. Un que prometedora, esta tecnología no soluciona todos los problemas de visión. Es ineficaz para enfermedades como la degeneración macular o el glaucoma. Además, el campo de visión limitado, comparable al que ofrecen los binoculares, imposibilita actividades como conducir. Estas limitaciones muestran que las gafas con enfoque automático aún no están preparadas para sustituir completamente a los modelos tradicionales. Otro aspecto potencialmente preocupante es la dependencia tecnológica y la atrofia de los músculos oculares por falta de uso. Y por una buena razón, son las gafas las que hacen todo el trabajo. Más seriamente, esta pregunta plantea preocupaciones sobre el impacto a largo plazo del uso prolongado de dicho producto. Los oftalmólogos, cuya profesión es evidentemente esencial para el tratamiento de enfermedades oculares complejas, podrían ver evolucionar su papel con la llegada de este tipo de dispositivos. En cuanto a los ópticos cuya actividad se ve directamente amenazada por estos dispositivos, siempre tendrán que recurrir a sus conocimientos para gafas destinadas a los casos más complicados, y por tanto más interesantes. A pesar de sus limitaciones actuales, las gafas con enfoque automático Vixion 01 están cambiando el pequeño mundo de la óptica. Su diseño futurista, que evoca las habituales películas de ciencia ficción, atraerá a los clientes que buscan lo último en tecnología tecnológica. Con un precio de lanzamiento de unos 600 euros, estas gafas siguen siendo una inversión importante, pero la mejora en la calidad de vida que aportarán podría justificar la compra. Especialmente si se compara con los precios de las gafas tradicionales. Estas gafas hacen el enfoque automático por ti. Las gafas desarrolladas